Se manda sin bachis, se manda sin bachis, y va a su chica camisa, y va a su chica camisa. Se manda sin bachis, y va a su chica camisa. Se manda sin bachis, y va a su chica camisa. Se manda sin bachis, y va a su chica camisa. Se manda sin bachis, y va a su chica camisa. Se manda sin bachis, y va a su chica camisa. Se manda sin bachis, y va a su chica camisa. ¡Gracias! 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 ¡Viva, pues arriba! ¡Deníbanse dañe desastre! ¡Viva! 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 ¡Viva!